Hoy, 4 de julio, hace 23 años, nació la estrella más grande de la música urbana. ¿Quién? Es momento de enatecer una plegaria ante Dios por el vientre de la juquera, que gracias a ella fue posible que tuviésemos a esta gran artista entre nosotros. ¿Cómo significa? Tú háblate de una estrella que nació, yo me imagino que de Ana Gabriel que tú estás hablando. Dominicana. Dominicana, un ejemplo. No es Miri Quesada. Ok. No es Miriam Cruz. No es Maridalia Hernández. ¿Entonces quién diablo es? Es Yailin la más viral. Que está de cumpleaños y le quieren regalar, mi amor, varios años en la cárcel. Un aplauso para ti, Yailin, mi amor. No celebra el cumpleaños porque estás prófuga de la justicia. Y donde quiera que vean un cumpleaños, ahí te caen. Te van a hacer ñángala, fuángala. Qué increíble que precisamente y qué coincidencia que ayer salga la noticia de que ella está prófuga por una deuda de más de un millón de pesos, de la que aquí en Los Dueños del Circo hablamos. Y como hoy es jueves de recuerdo. Jueves de TVT. Vamos a colocar un fragmentico, por favor. Me quiero adelantar a los acontecimientos de cuando todavía estaba aquí Verónica y Enrique. Nosotros comentamos de esta deuda. Mi vida, yo recuerdo esa situación. Creo que fue una actividad que hicieron en Bávaro, en Punta Cana. Sí, hay varias deudas. Sí, hay más, son varias. Recuerda que estamos hablando de una de las mujeres que más mala paga en el país. ¿Cómo? La actividad de la que Pito habla es un bautizo falso que se hizo para la grabación de un video. Esa deuda es de 23 mil dólares. De lo que estamos hablando es de la decoración previa al nacimiento de Cataleya en el apartamento que Anuel le compró a Yailin. Que nosotros lo dijimos y la gente dijo que no, que ese apartamento fue ella. La decoradora recomendada por nuestra amiga y exirquera Nabila Tapia, mi amor, en ese momento nos contactó. ¿Qué pasa? Yailin pidió que hicieran la remodelación y cuando dijeron y hicieron acto de presencia, hay que tumbar unas paredes. Ella dijo, hagan lo que sea. Hagan lo que sea. No escatimen en gastos. Que mi papi tiene dinero para pagar todo esto. Lo que sobra aquí es dinero. Y la decoradora, mi amor, tumbando paredes como una zarosa. Cinco minutos después, Anuel abandona a Yailin. Anuel deja a Yailin preñadita, mi amor, y ya no hay dinero. Cuando mandan la cuenta de un millón de pesos, Yailin dice, eh, eh. Ahí no dice quién, Dani. Cuando mandaron la cuenta y todo, vi yo, mi amor, una foto de Yailin pegando la pared. Ella misma, amor. Blog por blog. Pedazo por pedazo. Porque dijo, mi amor, yo no voy a pagar ese dinero. Que me devuelva mi pared. Vamos a ver un pedacito. Entonces, cuando comentamos eso, hace un año, pero ya había pasado un tiempo también de la deuda en cuestión. Yailin nuestro, de cada, pero ni un día como hoy, mi amor. Exacto. No me digas que Yailin va para los soberanos. Verdad, pero ellas debieron invitarla a los soberanos. ¿Pero y por qué? Porque ella actúa. Ella actúa. ¿Hace algo? No canta en victoria. A lo mejor se aparece con Anuel, mi amor. ¿Tú te imaginas? Pues según dicen, según dicen, posiblemente Anuel esté presente, mi amor, en la ceremonia del día de hoy. A lo mejor hasta Catalina camina por la alfombra. No, pero no sabe. Pero Cataluña, mi amor, lo que tiene son como 15 días. El abogado diría. Pero ya gatea, ya gatea. Esos muchachitos ricos le dan clases especiales. Que vaya, no le tiene sentido. Pómenla de imágenes del departamento, por favor, que compraron. Ese depa de dos pisos. Ok. ¿Como cuánto creen ustedes que le van a gastar en decoración? Bueno, como para un apartamento así, como un millón y medio de pesos. Mira. ¿Tú estás loco? Millón y medio de pesos. Pero le dan el mueble nada más de la sala. Pero ya va, usted está hablando de decoración. Decoración, amor. Una cosa es amoblar el apartamento y otra cosa es decorar el apartamento. En decorar es ponerle la amparita, ponerle papel tapí y pintalo. Eso es decoración. En un apartamento que cuesta más de 25 millones de pesos. En decoración fácil se te van 10. Mi vida, todo va a depender. Amoblar o decorar es diferente. Oye, todo va a depender quién es el dueño de ese apartamento. Porque el apartamento puede ser caro, pero el gusto de ella, mi amor, puede ser barato. Que lo es. Yo no quiero saber que Carlitos, que está metido en la deuda también, está guindado en un posta también y está boteando la vaina. Y vi que Carlitos subió una publicación en su Facebook o Instagram diciendo hay amistades que le salen a uno caro. Pero eso es algo muy importante. Sería un palo si nos dicen qué hacemos, muchachos. Eso es algo muy importante también, señores. ¿Qué pinta Carlitos Martínez hay? Carlitos fue el que buscó la decoradora, el intermediario. Ok, él es intermediario, pero entonces, ¿él es garante o qué? Mira, lo que la Pinto dice es cierto. Porque si es garante, yo no te digo que él tenga que pagar. Mi amor, todo el mundo sabe, un ejemplo, que si yo te busco a alguien a ti, muchas veces yo utilizo esto para ganarme mi dinero. Le digo, mira, cóbrale a la Barbie 20 pesos, tú me da 10 y coge 10. Parece, mi amor, que cuando la decoradora, la Carlitos la llamó, le dijo, mira, cóbrale que hay dinero. Pero la decoradora cubrió un millón y pico de pesos y la Carlitos de seguro, mi amor, se ganó su 300 o 400 de ahí. Bueno, locas no somos. Bueno, Carlitos, hoy sube esta fotografía que estamos viendo en pantalla. Traten de resolvérmelo el video. Dígame si no va a salir, porfa, que estamos haciendo 14 cosas a la vez. Entonces, él abajo pone, hay amistades que te cuestan. Sí. A Carlitos le costó mucho también su reputación, porque recuerdo un en vivo histórico que hizo a través de su cuenta de Instagram, Tecachi. Dijo que Carlitos le había dado un tumbe de un dinero. Y ella quedó indigente, fue ahí. Ay, Dios mío. Ahí está pidiendo y eso. Ay, no me lo hagan, hijo. Ahora, yo le voy a decir algo, señores. Cuando hay dinero, cuando el dinero está en el aire, cuando hay mucha pámpara, cuando hay mucho sonido, ahí nosotros somos los mejores amigos. Cuando llega la baja es que se sabe. ¿Entiendes? Entonces, no puede decidir que qué amistades que te cuestan. Y cuando tú estabas ganando, mi amor, aquí era que le costaba. Y cuando viajaba y todo. Entonces. El apartamento es un duplex que se ve muy maldito si estuvieses de este lado de la ciudad. Pero de aquel lado de la ciudad las propiedades son un poco más económicas. Mira, particularmente como estamos hablando de estafa en este bloque, bueno, dale la bienvenida, mi amor, a Michael Nova. Y para hablar de estafa me la tienes que dar. ¿Qué opinas tú, mi vida, en relación? Ay, señores, no, no hablen de eso. ¿Qué opinas tú, mi vida, en relación a esto del cumpleaños, de la demanda de Yailin y todo esto? Mira, Yailin, tú y yo tenemos algo en común que lo debemos a todo el mundo. A todo el mundo le hemos hecho un lío, entonces por eso la andan buscando hoy con orden de arresto. Una cosa que yo la veo muy fea, porque tengo entendido que esa orden de arresto está lista desde el 14 de julio. Entonces, ¿por qué salir a buscar el mismo día de su cumpleaños? Porque no han asistido. El mismo día de su cumpleaños yo creo que no estuvo bien eso. No han asistido, tienen una orden de reverdía, Pinto, se llama eso. No, pero es que si tú te faltas, ellos no tienen que visitar. No, o sea, la orden de arresto, ellos la tienen desde el 14. ¿Por qué hacer la pública hoy salir a buscar hoy en un día de su cumpleaños? Para que ya me mande atención, mi amor. Y recuerden ustedes, mi amor, que Yailin sacó un tema nuevo. Hay que ver si esto es una estrategia para que el tema corra. Porque hay un tema nuevo, un merengue. La que está corriendo es ella, mi amor. Está corriendo. Y Carlito Atradi, que venga a peinarte. Si hay una orden, ¿y entonces qué va a pasar con las otras órdenes de deuda y de que ella tiene de los... O sea, que esa era la de la villa que le decoraron para el baquizo. Sí, sí, las otras dos que ella tiene. Porque ahora cuando viene la beca en toda esta junta. Bueno, los culpables son las personas que le realizan los trabajos a ella sin cobrar por adelantado. También es verdad. Porque si ella tiene fama de mala paga, usted tiene que curarse en salud. No, pero ella dio un millón adelante. Ella debe un millón y medio, pero ella dice que dio un millón adelante. ¿Y qué fue lo que decoraron? El abogado ayer, en uno en vivo histórico que hicimos en Alofoque, dijo que la deuda era casi de un millón y que por gastos legales de honorarios, ahora va por un millón quinientos mil. Entonces, mi recomendación sería tanto para la bruja, tanto para la que le deben, todo el que le deba, mi amor. ¿Quién es la bruja? ¿Recuerda que hay una deuda de una bruja? También, mi amor. Hay la deuda de una tatuadora, tres mil quinientos. Todo, mi amor. De una trabajadora. Todo el, mi amor, el que tenga una queja con Yailín, que aproveche, mi amor. Y vaya y se sume a esta querella. Espérate un momento. ¡Cállate a piso! Cuidado. No lo puedo creer, como dice Mamillora, I can't believe it. Tenemos en pantalla imágenes en exclusiva de la remodelación de los baños virales. Mira, la letrina costaba trescientos mil, el lavamanos trescientos, y deja ver qué más. Hasta el bajo y el mojón del... Era la más que era trescientos, porque qué diablo va a gastar novecientos mil pesos en esa esquina de baño ahí. Este era el baño del antes, y después vemos el baño del después. Quedó bonito. Pero es lo mismo. Quedó bonito. No, pero es espectacular. No, quedó espectacular, mi amor. Que diga un millón, ¡cobrele tres millones, mi amor! Barbie, ¿tú qué sabes de eso, de aumentarle la factura a los tigres para cobrarles más? Yo no tengo que aumentarles, es que a mí me entregan sin yo tener que aumentarles. Pero es un ejemplo, es un ejemplo. Yo no tengo... Es que eso yo te lo dejo a ti, de los trucos. Yo no sé qué es. ¿Qué opinarán Tekashi, que es el actual hombre de Yailin, que debería ser el que honre la deuda? ¿Y qué opinará Anuel, que es el antiguo, que es el que debió honrar la deuda en ese momento? Te puedo decir que Anuel está feliz porque salió de ese saco de sal. Y el pobre Tekashi está llorando porque le tocó ese saco de sal y se lo está llevando el diablo. El que está llorando es Carlitos Martínez, que siendo asesor no tiene vela en ese entierro, mi amor. Y lo están buscando para meterlo preso también. No, pero señores, pero lo que dice Lapito, hay que ver qué ganancia tuvo Carlitos ahí, que por algo lo están mencionando y lo están solicitando también, baby. ¿Tú por haber recomendado tienes acciones legales en ese bochinche? Es que me imagino mi vida, porque si yo siento que tú me engañaste y quien te recomendó fue Michael Nova, yo, mi amor, te voy a meter al libro a ti, a Michael Nova, y a lavarlo y por sospecha. Si a mí entonces Michael Nova me recomienda los servicios de Lapito y me quedan mal, ¿quién es el truquero, tú o Michael Nova? Eh, Luis Nicolporán. Luis Nicolporán es el culpable. Vamos a una pausa, al regreso, sabemos para dónde va a tenerla. Luis Nicolporán está como Nabila. Que tengo pruebas.